¡Muy buenas tardes! ¿Cómo estás? Te saluda Roberta Medina. Yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y el día de hoy es una mujer muy contenta y preparándonos para la conferencia que vamos a estar dando hoy más tarde. Primero déjame decirte que en este momento estamos en Íntimamente con Roberta, tu espacio para platicar acerca de temas de sexualidad de pareja, de aquello que tú quieras compartir en la intimidad con los amigos. Este es el momento y yo quiero compartirte la invitación porque hoy me voy a estar presentando en una conferencia para la Asociación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Tijuana. Y vamos a estar platicando acerca de cómo disfrutar la sexualidad a cualquier edad. Va a ser en el Club Británia de Tijuana. El acceso es gratuito y pues la invitación es para que vayas a escuchar la charla. Pero también para conocerte, te decía justo que a mí me gusta la oportunidad que me da este tipo de eventos, de poder platicar, de poder conocerte en persona. Y bueno, si te decides a ir al Club Británia, vamos a estar a las cuatro después de que terminemos nuestra transmisión semanal con Bronco en la Invasora. Pues el día de hoy es chistoso porque bueno, hasta que termine este mes, que ya está súper en breve de terminar, quien se ha encargado de preparar los temas de este programa ha sido Ariel, ¿no? Y yo creo que me da risa porque creo que ahora latinó con el tema, ¿no? Y sin querer, porque el tema de hoy es lo que debes saber sobre el sexo en el agua. Hoy queremos platicar de aquellas experiencias de sexo en el agua que has tenido que nos quieras compartir. Y lo que me da mucha risa es que casualmente está lloviendo, está con el shipy shipy. Y está, obviamente todavía no es lluvia, lluvia, pero sí ya se siente así la lluviecita afuera. Entonces, mira qué casualidad, pues, ¿qué te parece si nos vamos poniendo en ambiente mojado? Ah, no, ¿verdad? Eso parece más bien grupo de banda. Si nos vamos poniendo en ese ambiente y vamos platicando acerca de las experiencias de el sexo en el agua. ¿Alguna vez experimentaste sexo en el agua? Dime dónde fue, seguramente en la playa, en la alberca, en la regadera. ¿En dónde? Platícanos de estas experiencias. Recuerda que tenemos el 664-123-6969 a tu disposición. Por si no quieres llamarnos o darnos tus comentarios vía Facebook, Periscope o Instagram, pues, entonces puedes mandarlos a través de WhatsApp. Si tú me dices que quieres ser anónimo, mantendré tu nombre sin decirlo, pero lo que queremos que sí digas es esas experiencias que has tenido de sexo en el agua. Y todos los días nosotros proponemos ese tema, pero ya sabes que tenemos la disposición de que si tú nos llamas y nos haces unas preguntas, pues, con gusto es que vamos a atender tu pregunta, pero también a platicar de lo que tú pongas sobre la mesa. Nosotros te proponemos todos los días algo para que sumes a tu vida erótica. Hoy, hoy que es jueves, nos toca la tarea de la semana. La tarea de la semana es usar un mandil. Las tareas del hogar, pues, bueno, sabemos que son mínimo una vez a la semana, ¿no? Así de cajón, así de mínimo, aunque no quieras mucho, pues, una vez a la semana tendrás que limpiar, arreglar algunas partes de tu casa. ¿Qué tal si en esta ocasión le das un giro divertido y sexy? Y él o ella, quien ustedes decidan en esta ocasión, puede hacer esas labores domésticas vistiendo únicamente el mandil, dejando así que su pareja observe el espectáculo, preparando, calentando motores, insinuando, y a lo mejor puedes aprovechar para, mientras están entre las tareas domésticas, un delicioso y sexy arrimón, un toquetí por aquí, por allá, ¿no? Y empezar a saborear de lo que pueda llegar a suceder más adelante. El cuerpo será ese lienzo que solamente estará cubierto por el mandil, que una vez que terminen las tareas de la casa, pues, bueno, a las tareas del amor y del placer. La tarea de la semana es hacer las tareas del lugar vistiendo solo un mandil. Y platícame de estas experiencias que has tenido de sexo en el agua. Yo quiero que me las digas. La preguntamos en Facebook, que es lo más importante del sexo en el agua y las respuestas que nos han dado. Por eso te invitamos a que te unas a nuestras páginas de Facebook Sexo con Roberta. O nos puedes encontrar también como Sexperta, o nos puedes encontrar como íntimamente con Roberta. Que nos busques, porque siempre les preguntamos acerca del tema que vamos a tratar del programa. Pero ¿sabes por qué? Lo estamos haciendo. No, no creas que nada más porque está lloviendo. Esto ha sido una casualidad. Este tema ha sido pensado porque el día de hoy, 22 de marzo, es el Día del Agua. Ya sabes que hay días para todo. Fíjate que ayer se me olvidó decirles que ayer fue el Día del Sueño. Pero hoy es el Día del Agua. Entonces, el Día Mundial del Agua surgió con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del aprovechamiento del agua en la productividad y el bienestar social de los países. Desde 1993... A ver, díganme cuántos años son. A ver, rápido. Tú que me estás escuchando. Desde 1993, ¿cuántos años son? Bueno, cada 22 de marzo se conmemora haciendo énfasis en temas relevantes sobre este recurso a nivel mundial. Y entonces ya tuviste tiempo de sacar la resta. Son 25 años que estamos celebrando el Día del Agua. Oye, ¿no te pasa? Bueno, pues ahora vamos hablando de esas cosas así medio feita, ¿no? ¿No te pasa que ahorita que digo, ah, desde 1993, dices tú, ah, pues no hace mucho. Y chale, cuando sacas cuentas y dices tú, tómalo, hace 20 años. No, pues es cuando te das cuenta que la vida pasa, Dios mío. ¡Qué rápido pasa la vida! Oye, es que ya estamos terminando marzo. Ya estamos terminando marzo. Ajá, ya voy a empezar la cuenta regresiva de mi cumpleaños. Voy a tener una llamada mientras. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Escuchándote como siempre. Ah, muchas gracias. ¿Tienes historia para compartirnos de sexo en el agua? Oye, en el agua... Está bien porque se puede acomodar como es, ¿no? Ah, carajo, ¿cómo es eso de cómo es? Sí, o sea, a lo que me refiero es que en el agua, como te digo, o sea, no batallas. O sea, como ya se flota, la puedes poner así en la posición que... O sea, el agua te ayuda a que el cuerpo pese menos, ¿no? Sí, y que no, y así puedes ponerla en la posición que quieras, sin batallar tanto. Eso es cierto, sin hacer tanto esfuerzo, ¿no? Así es, la puedes poner así de cualquier lado. Yo digo, más de con que ser fiente, es que lo puedes hacer bien. Ah, pues... Ajá. ¿Te quieres hacer una pregunta? A ver, venga, Mauricio. Ah, sí, tú me puedes ayudar o alguien de ir al público. Tengo una amiga, ya tiene 46 años. Ajá. A ella ya se le retiró su periodo. Ay, qué joven. Este, puede salir desmarajada aún así. ¿Cómo sabes que ya... ¿Qué tan seguros están de que ya se le retiró el periodo? Mmm, pues, porque ya tiene como tres o cuatro meses, que ya no, ya, ya no, 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 no se viene. Mira, ella está joven, eh, 46 años, para que se le haya, para que sea menopausia, sería una menopausia temprana, para empezar, ¿no? Pero, para que nosotros podamos decir que una mujer ya tiene menopausia, ok, ya, ya pasó la menopausia. La menopausia es un, nosotros le decimos que es un diagnóstico retrógrado o, bueno, que sucede hasta que ha pasado un año de la última menstruación. Entonces, podemos decir por certeza que el periodo menstrual ya no va a volver a suceder y que ya ha sucedido la menopausia. La menopausia es precisamente la última menstruación. Pero no lo podemos decir hasta que ya haya pasado un año de esa última, cosa que con ella no ha sucedido. Porque ella apenas tiene tres meses. A mí no me extrañaría que incluso pudiera ser un trastorno hormonal o probablemente algún otro tipo de situación. Pero yo no podría asegurarte que sea la menopausia ya. Pero supongamos, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que ya se me ha ido a retirar todo eso, ahora sí puede salir embarazada o ya no. Si realmente ella ya hubiera pasado la menopausia, no. Pero yo estoy casi segura que no es la menopausia, Mauricio, porque está muy joven todavía. Y nada más, para empezar, son tres meses. O sea, necesitaríamos, así ella tuviera 40 años y hubiera sido súper precoz, se necesitaría que tuviera un año sin menstruar para decir que ella ya definitivamente su etapa reproductiva ha finalizado. Pero nada más tiene tres meses, entonces no podemos decir que se le retiró. Mira, yo te voy a decir fácilmente, Mauricio, tienes que seguir usando condón. Básicamente esa es la historia. Ándale, algo así, Mauricio. No, todavía no se pueden confiar de que no quede embarazada. Pero yo, pero yo sigo con mi dueño, Roberto, ya sabes cuál es. Oh, pues, Mauricio, a lo mejor en el 2018 se te cumple, Mauricio. Aquí, íntimamente con Roberta, buscando, este, una sexóloga que quiera estar con Mauricio para que le cumpla su fantasía. Sí, a ver, qué sexóloga te oye ahí tu programa o se mete tu whatsapp, ¿verdad? Pues, a ver, a ver, ¿quién dice? A ver, ¿quién dice yo, Mauricio? Ah, bueno, manda respuesta y que tenga un buen día. Ok, bye. Bye. Ya regresamos. A ver, si tú también tienes pregunta de la prima, de la vecina, del hermano, del amigo, del hermano, ¿no? Pues, cállate, pregúntame. Yo, de todas maneras, te respondo. Ya volvemos. Una amiga. Ay, Mauricio, no, 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 no es tan divertido ese señor. Lo amo, lo amo. ¡Hola, Facebook! ¿Quieren licuado de proteína de amaranto con leche de almendra y plátano? Ah, no. Y cocoa de Oaxaca. Eso es lo que nos toca desayunar hoy. ¿Tú, pues, no se quiere café? Ajá. No. Fíjate que como que se cayó. Hola, Adriana. Buenas tardes a todos allá en cabina. Pepe. Uy, Pepe, cambiaste de foto. Pepe, ya, vente a Facebook, Pepe. Periscope, nadie lo usa. Adriana Barba. La manita es por mi super licuado. Saray, Saray. Ay, qué bonitos monitos, Saray. Facebook, cambió los monitos, ¿o qué? Ajá. Esos caminos monitos. Hola, Saray. Saray. Vlad, muchas gracias. Como que me veo rara hoy, ¿verdad? Como que estoy muy rubia. Sí, eso creo que es. Yo me veo como muy rubia. ¿Verdad? ¿No? Como que me siento muy rubia. Hola, Facebook. Hola, Instagram. Hola, Periscope. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-88-2000. Y la pregunta es, ¿qué experiencia nos puedes contar de sexo en el agua? ¿Cuáles son las cosas que hay que saber del sexo en el agua? Hay varios puntos que queremos decirte que tienes que tener presente. Pero antes quiero que me platiquen alguna experiencia. Quiero leerlos en el 664-123-6969, que es nuestro WhatsApp en cabina. 664-123-6969, es nuestro WhatsApp. A ver, nos dice, nos dice Anónimo. Buenas tardes, Anónimo. Señorita, saludos. Y sí, en vivo y a todo color. Y también sobre algunas rocas sobre el mar. Y fui torcido de a correr de unos oficiales. Lo bueno que acá vamos. Ja, 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 ja. Ay, sobre unas rocas, si no les dolió. Bueno, es que casi siempre las rocas del mar están como muy rugositas, ¿no? No son así como lisas. Pero bueno, me imagino que fue bastante, bastante placentero y divertido. Incluso eso de que te atrapen y tengas que correr y todo, pues también puede ser bastante divertido. Yo digo, independientemente de a quienes les gusta tener sexo y que puedan estarlos viendo. Que porque hay a quienes les gusta esto, ¿no? Pero aparte de esto, sí es bastante, bastante divertido. Fíjense que les voy a platicar algo porque acabo de recibir un mensaje. Bueno, estamos platicando de sexo en el agua. Y entonces yo estoy esperando recibir el WhatsApp. En lo que recibo sus WhatsApp les voy a platicar una situación que está sucediendo. ¿Se acuerdan que les comenté una vez de una persona que mandaba mensajes bastante desagradables? Pues justo en este momento me acaba de llegar un mensaje de texto igual, ¿no? Y últimamente les ha dado, porque ya ven que constantemente les damos el WhatsApp, que es el 664-123-6969, por enviar, por ejemplo, fotografías. Bueno, ahora ya sabes, ya que avanza la tecnología, ya no nada más te mandan fotografías. Ahora nos están mandando videos donde están evidentemente masturbándose, ¿no? Y entonces mi pregunta sigue siendo esta. A ver, hombres, yo creo que es importante trabajar en sus habilidades de seducción, ¿no? Y si no de seducción con una intención sensual o algo por el estilo, sí de habilidades de comunicación y cordialidad, ¿no? O sea, a ver, como yo puedo entender que los hombres sean más sexuales que las mujeres, que a los hombres les sea mucho más sencillo pensar en cama tal cual, ¿no? Sin a lo mejor todo el protocolo emocional o de relación que puede implicar para una mujer. Sí, creo que de eso hemos hablado mucho y se ha dicho mucho, ¿no? Sin embargo, de ahí a que ustedes piensen que las mujeres están pensando, queriendo, deseando lo mismo que ustedes y que nada más por decir, a ver, ahí te va, la otra persona va a querer. No sé, o sea, digo, me imagino que habrá mujeres y habrá lugares donde sea para eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay aplicaciones en las que son así, hay fiestas de sexo, hay fiestas swingers, donde pues claro, o sea, no vas a tener que llegar a regalarle una rosa a la pareja que está a un lado, ¿no? Y cortejarla para que suceda, porque pues para eso estamos, ¿no? Es un lugar de una fiesta swinger, pues. Pero no piensen que pueden usar y abusar de los medios de comunicación con las mujeres que tienen. Y esto lo estoy diciendo porque no nada más, seguro es que esto no nada más es conmigo, ¿no? O sea, hay muchos que piensan que eso puede ser divertido, que puede ser sexy, ¿no? Que le mandan fotos a las compañeras de trabajo, que mandan fotografías porque está abierto el puerto de Bluetooth a las personas que van en los transportes públicos, ¿no? Eso me lo han platicado, yo no lo he vivido. Entonces, no sé, como que sí quiero mandar un mensaje en general a que tengamos presente que no todas las personas son como nosotros y que si a ti te gusta ese tipo de situaciones, pues entonces busques personas que también estén acorde a esto, ¿no? Porque creo que aparte también hay niveles y bueno, sí entiendo que mandarte la fotografía es diferente a estar consistentemente mandando mensajes amenazando y diciendo que esta persona, ¿no? Diciendo que me voy a ir a buscar a mi consultorio, que me voy a ir a buscar a la hora de mi salida de los programas de radio y que por supuesto eso hace pues una sensación bastante desagradable y de inseguridad, ¿no? Y de incertidumbre de saber en qué momento a esta persona se le puede ocurrir algo. Entonces, sí creo que es importante que no tomen en la ligera, que no piensen que las otras personas están causando gracia o que están dispuestos a esto, ¿no? O sea, el sexo es divino, es maravilloso, es súper placentero, es una gran oportunidad para establecer lazos entre las personas que no necesariamente tienen que ser una relación, este, a lo mejor de matrimonio si no quieren, ¿no? Que puede ser una relación muy, muy placentera, pero que tiene que ser en respeto, o sea, tiene que haber una colaboración de las dos personas, un acuerdo entre las dos personas, ¿sabes? Entonces, no propicies, no hostigues a las personas pensando que, no sé, justo hace rato veía un mensaje que mandaba un chavito, ¿no? Que decía, ¿te puedo mandar una foto de mi pene? ¿Cómo por qué? ¿Por qué se nos ocurre que los otros van a querer ver nuestro pene o nuestras tetas o nuestro no sé qué? O sea, claro que habrá muchas personas que lo quieran ver, pero no sé qué tan frecuente sea que alguien anónimo lo quiera ver. Y a ver, aquí voy a abrir también el WhatsApp, el 664-123-6969, para que otras mujeres me digan si es que esto también lo viven. Porque digo, a lo mejor, a lo mejor, pues yo soy la única que no le gusta ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué tanto es que a las mujeres sí les gustan que, por ejemplo, sus compañeros de trabajo les manden fotos, les digan, les propongan, ¿no? Yo, en general, lo pregunto, ¿no? Y con esto abro el tema de los dos temas. No dejemos el sexo en el agua, pero también no dejemos de conversar acerca de qué tan placentero que, o sea, ¿de verdad esta es una forma en la que a ustedes, mujeres, les convencen de ir a la cama? O sea, si por repetición alguien te convencería con ese tipo de mensajes de ir ahí, 664-123-6969 es el teléfono. Nos dice Leónidas, en la regadera y en un jacuzzi. ¿Me gustó más en jacuzzi? Sí, bueno, es que el jacuzzi con la sensación así del agua que va y viene, con estos, los, ¿cómo se llaman estos? Que son divinos, maravillosos. Los, ¿cómo les? Ayúdame, Walter. Los jets, en inglés son los jets, o sea, son los que proyectan el agua dentro de los jacuzzis y dentro de las albercas que, evidentemente, pues al momento de que proyectan el agua, ay, algún día vendrá esa palabra, pero bueno, estos pueden ser bastante, bastante prácticos y útiles, como por ejemplo decía hace un momento Mauricio, ¿no? Bueno, hay que tomar la ventaja de lo que está a nuestro alrededor y ponerlo a nuestro servicio, ¿no? A ver, vamos a decirles, a platicarles lo que dijeron las personas en nuestra página de internet de Íntimamente con Roberta o de Sexo con Roberta cuando les preguntamos acerca de qué es lo que pensaban de el sexo en el agua. ¿Cuáles son las cosas que tienes que tener presente, que tienes que considerar para disfrutar más del sexo en el agua? ¿Qué experiencias has tenido? El teléfono es el 664-123-6969. Muchas gracias, Elisa, me está ayudando acá en Facebook y me dice que son jets, pero yo quiero saber cómo se dicen en español. Sí sé que son los jets, pero, y sé que se llaman, tienen una forma de llamarles en español que, que se me pasa, ¿no? Los que, son los que proyectan el agua. Entonces, este, invitarlos a que nos escriban por WhatsApp. Nos están mandando varios WhatsApps y voy a leer alguno que dice, bueno, Jorge Alfredo Mejía nos dice que no, que no ha tenido ninguna experiencia, pero si tú la has tenido o si tienes curiosidad, escríbenos en nuestro WhatsApp. Anónimo nos dice, se toman el nombre muy en serio, el sexo con Roberta no es literal, bola de sota. Qué risa con el anónimo que nos acaba de escribir. Sí, efectivamente, de hecho, fíjate que hasta estoy pensando cambiarle el nombre a las redes. Ese nombre fue porque el programa de televisión duró seis años y de bueno, de alguna manera ha sido lo que, lo que ha llevado el hilo conductor de todo, ¿no? Pero sí, ya he estado pensando cambiarle las redes sociales para evitar ese tipo de cosas. Anónimo dice, deben de saber distinguir y lo que comentas de los perspectivos que mandan a chicas fotos de su pene, qué falta de respeto y caballerosidad. Mira, y este comentario lo hace un chavo. A ver, yo no estoy diciendo que nunca jamás no sea una práctica que se pueda hacer. Claro que siempre se los hemos incluso propuesto como tarea, ¿no? Sí, claro, calienta a tu pareja. Y por pareja no me refiero a la con la que te casaste. A lo mejor es tu novia, a lo mejor es tu nalguita, a lo mejor es no sé qué, pero es una persona con la que ya tienes un acuerdo, ¿sabes? No es una situación donde, ah, esta me pareció buena, pues, fíjate que se lo voy a mandar a ver si quiero. O sea, lo que yo me pregunto es, ¿ustedes piensan que entonces cuando uno le llega esa foto dice, ay, sí, papito, qué rico, dame? O sea, que como, esa es una pregunta genuina, es, ¿cuál es la parte o el proceso masculino que les invita a hacer eso? Y aparte, ¿cuál es la respuesta que ustedes esperan de nosotras como mujeres? Nos dice Jess, el sexo en el agua es muy rico, en la regadera o en el jacuzzi, estás limpio y resbaladizo, es divertido, un baño juntos, ahorras agua y la pasas muy bien. Por cierto, la cosa va mucho mejor con mi esposo, solo hacía falta platicarlo en serio. Ah, mira, qué padre, qué padre, esto fue porque anteriormente nos había preguntado algo, ya hace algunos, hace, en febrero nos preguntó algo y bueno, la respuesta le, le funcionó. Entonces, qué bueno, muchísimas gracias por decirnos que este programa tiene sentido, porque para eso estamos íntimamente con Roberta, todos los días con WhatsApp, radio, teléfono, Facebook, Instagram, Periscope, todo a tu disposición para poder responder tus preguntas y compartirlas. Muchas gracias por decirnoslo. 664-123-6969, el WhatsApp, el tema, sexo en el agua y, ¿cómo le pondremos? ¿Mensajes sexuales no solicitados? Ya volvemos. Hola Mario. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. ¿Eh? RCN 1470. Ah, buen punto. Buen punto. Ah, me quedé pensando acá. Hablando de, jajaja, jajaja, acá, Alfonsino, preguntándome del exhibicionismo ahí. Sí, Roberta, eso de que, que me han dado fotos y eso. Pero, ¿cómo dicen? ¿Para qué seducir a también de un chavo? O sea, ¿por qué no será mejor seducirlo acá? Face to face. Pero es que yo, 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 mi idea es que yo creo que han de ser personas que realmente no tienen ninguna cero habilidad y entonces se les hace más fácil eso, ¿no? Porque digo, está cañón acercarte a una mujer y decirle o así como. ¿O puede estar cañón? ¿Qué hubo les que no? A mí se ven más cañón los otros, o sea, se me hace una falta de... Pues es que sí, es como, a mí me parece como medio falta de respeto, pero... Falta de respeto, aparte, falta de... Sí, porque aparte no son creativos. Exactamente. Y no será mejor que decir una mujer acá, face to face, que lo puedes... Aquí, pero... Vean, vean, dice face to face y le hace face to face. O sea, le pone las manitas así, eso ya se me hace que ya pasó de las manitas, de la carita. Ah, 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 si estábamos abajo, Walter estábamos abajo cuando la... Ah, ah, ok, ok, ok. Sí, pues sí, pues sí, Acá le da la carita, su cabecera, el pelo, sus manos. Pues sí, pero... No será más fácil, yo soy más fácil de... Sí, eso sí, pero... ¿Quién sabe qué le pasa a las nuevas generaciones? ¿Quién sabe qué le pasa a las nuevas generaciones? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa historia? ¿Cómo ven? Las cosas que pasan. ¡Ah! Hola. Hola, hola. 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 Con Roberta, llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Y estamos acá platicando en Íntimamente con Roberta, muchas gracias por los whatsapps que nos están llegando y los comentarios y me dicen por acá, yo no mando fotos, a mí siempre me mandan fotos o memes, sí, claro, a ver, yo estoy hablando de cuando alguien intencionalmente manda esos mensajes con esos contenidos a alguien, claro que por ejemplo hay muchísima información y muchos mensajes sexuales, de hecho el otro día estamos platicando con John, ¿no? quien es compañero de otra estación de acá, de cómo ya es infinidad, infinidad de microvideitos que te mandan en whatsapp que terminan con el típico gemido que yo creo que es el más escuchado en el mundo, en lo personal quiero decirles que a mí ni siquiera me parece que sea un gemido rico, ¿no? le machucó el dedo a la tipa, ¿no? o algo así, pero bueno, pero que hay muchísimos videos que están circulando y que es muy común que todos los hombres tienen grupo de amigos que se mandan tarugada y porquerías, sí, ok, eso es, bueno, vale que eso es como natural, casi quiero decirles, ¿no? mi punto de reflexión es ahorita que por ejemplo, a ti te gusta una chava o una chava de tu trabajo se te hace guapa o la chava que conociste en el gimnasio o la vecina y tienes el teléfono y aprovechas para mandarle según tus sugerencias, ¿no? o fotografías de tu cosita intentando que la otra te diga, ah, bueno, pues déjame verlo en verdad o no sé qué es lo que será, ¿no? esa es la pregunta, o sea, la pregunta de hoy es, los hombres que hacen eso, como qué es lo que están esperando y ahorita en la pausa platicamos aquí en cabina con Augusto, nuestro compañero de trabajo y nos dice, bueno, es que probablemente es exhibicionismo, ¿no? o sea, ¿cuál es la diferencia con los exhibicionistas que van por la vida así, no? ya sabes, como te lo pintan abriéndose el traje, ¿no? la gabardina para que tú los veas, ¿no? y me hace sentido, de verdad es que sí me hace sentido aquí el problema está en que los que me mandan los mensajes, a menos a mí, piensan que yo me caliento, ya sabes y entonces empiezan con que yo otra vez, o sea, el otro día, es que no me acuerdo, fue hace como dos semanas y les quería platicar el chisme, un día que les dije, les tengo un chisme para platicarles o sea, el tipo duró como no sé cuántas horas mandando mensajes no, pero espérate, ay, no, no, les tengo que decir lo peor o sea, independientemente de, ya sabes, el mensaje, la forma y todo quiero decirles que, bueno, ustedes que me ven en Facebook se darán cuenta que yo casi siempre traigo mis uñitas muy arregladas bueno, pues a mí me privaba, claro, nunca vi los, no vimos todos los videos, ¿no? pero era como la mano toda llena así como de aparte de aceite y demás que evidentemente yo creo que trabajaba de mecánico o algo por el estilo y entonces esto, de verdad, de verdad, qué momento tantos estímulos que habían en ese video pensaban que iba a ser atractivo entonces como el WhatsApp se queda abierto porque ahorita, por ejemplo, si ustedes escriben el WhatsApp ustedes ven que mi WhatsApp está en línea porque pues estoy leyendo todos los demás mensajes pues el tipo ha entrado, ¿no? mande y mande mensajes pensando que yo pues los estaba viendo tenemos una llamada, 664-123-6969 es el WhatsApp, el teléfono del estudio es el 682-3450-619-688-2000 hoy que platicamos sobre sexo en el agua y mensajes sexosos no deseados ¿Quién nos habla? Oscar, buenas tardes Buenas tardes, Oscar, ¿qué nos quieres compartir? Oye, el día es el agua Venga, dime Yo trabajé allá en Estados Unidos Trabajé en Estados Unidos antes de que me mandaban para acá de nuevo Ajá Resulta que vivía en unos departamentos Otros departamentos tenían en América y tenían en Cusi Ajá Pero vendría Cusi para 100 departamentos Ay, carajo Sí, tiene el de Cusi Tiene el de Cusi Ajá Allá en el cajón Ajá ¿En qué dirección? Dinos, ¿en qué número? Ah, dice Walter que ya sabe cuál es Ja, 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 ja Por los 52 Por los 52 Híjole No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ajá Esperanza entre nosotros Pero ellos, ellos también O sea No es porque no es bien tapaditas Y, gente Ajá Esa que Que estando ahí en el de Cusi Llegó Estaba un grupito de ellas Estaba un grupito de ellas Y yo le dije ¿No? Que quedó de verdad Una señora Ajá Ellos estaban muy Muy religiadas Pues ni yo tampoco Pero, era así, porque la ventanita nada más se les movía las cortinitas. Algo, algo bien, excitante, excitante, que nada más fue esta vez y... Pero, ¿cuál cortinita nada más se le movía? Las cortinitas de los departamentos de que se tomaban al yacuti. ¡Ah! ¡Ah! Eso fue más excitante todavía, porque, estando ahí en el agua, que fue algo, algo sensacional, porque no... O sea, no se necesita ni ubicante, absolutamente nada, y de repente estar así como, como, como el táctico, y tú de que la parte de abajo es el ámbito, que se mueve, ¡uy! Es el táctico. Y aparte, dices tú, que los estaban viendo. Ya, pues se movían las cortinitas, y la señora así como que no se movía, como que no me movía los ojitos. Y pues, yo igual, pues... Imagínate, todas las cosas que se practican de ese tipo de gente, iraníes, y ya, nada más sucede esa vez. ¡Guau! ¡Guau! Oye, pues sí, suena bastante placentero. Digo, suena, suena bastante como una, una aventura muy placentera, ¿no? Muchas gracias por compartirnos, y luego, ¿qué? ¿Ya? ¿Nunca volvió a pasar? ¿Dejaste de trabajar en los departamentos, o qué? No, pues lo que pasa es que, que ya íbamos, no coincidíamos, o cuando estaba, estaba con su marido. Estaba con su marido, se metían en el jacuzzi, pues ya, ya no iba a perder nada. No, pues ya, ya estaba ocupada la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias por habernos platicado de eso. Gracias. Bueno, hay que ir a esos departamentos, este... Uno nunca sabe, ¿eh? Fíjate, y esa es como también la típica fantasía, ¿no? De con el jardinero, el plomero, el entrenador en el gimnasio, ¿no? Eh, todas las personas que tienen este tipo de oficio, los hombres que tienen este tipo de oficio, que es así como, mmm, la aventura del nunca jamás de las, de las mujeres casadas, ¿no? Claro, esto es, es una súper fantasía para muchas, pero me, me encanta como lo platican. No, no, pues la mujer no está agraciada. Yo tampoco, pero, ja, 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 ja. Pero, pues, ¿a quién le dan pan que llore, no? Como, ¿pa' qué decía yo que no? Ay, Dios, me encanta. Hola, Roberta, perdón, mi ignorancia. En el agua sumergidos, ¿llega a entrar algo en el movimiento? Si es así, ¿sería sano en una alberca o en el mar? Saludos, anónima. Primero, anónima, te mando besotes, y para continuar. Sí, fíjate. Eso es uno tan gracioso. Para todas las personas que nos encanta el agua, pues sí, sí, sí hay forma en la que entra agua allí a tu cosita, ¿no? Por eso es que, ay, Dios mío, acaba de pasar alguien con un perfume hermoso aquí en cabina. Este, por eso es que efectivamente cuando las mujeres se ponen tampón y salen del agua, pues el tampón sale súper inflado porque, pues, también entra agua. Y entonces, por eso es importante que la alberca en la que nosotros estemos, pues, sea una alberca higiénica y, sobre todo, también lavarnos, ¿no? Esta historia donde no se bañan, no, no es efectiva, ¿no? Hay que utilizar jabón o jabón neutro o algo que nos ayude a restaurar el equilibrio y a eliminar las bacterias. Tenemos otra llamada, 682-3450. Bueno. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, ¿quién nos habla? Manuel. Dime, Manuel. Ah, mire, este, pues, quiero comentar eso de que las personas que son como exhibicionistas, ¿no? Ajá. Este, yo soy de Manzatlan, siempre trabajé en la hotelería, y cuando hacíamos concursos de camiseta mojada de los college tours, este, pues, el gerente no dejaba que entraran, este, pues, personas mexicanas, pues, de allí, de la ciudad. Porque, pues, nomás comenzaba el show y querían tocarlas, querían agarrarlas, y, y, o sea, una falta de cultura, no sé, o sea, como muy desesperados, muy, muy, y, este, y entonces el gerente nos decía, ya ves, ¿por qué no dejamos entrar gente local de aquí? Porque, este, dejan a perder el show, decían. Y, pues, las cabachas, pues, los canadienses, los que fueran, pues, ellos, en su pueblo, ¿no? Se mojaban la camiseta y se era de parar el troncito y se quitaban la camiseta, no, hombre, y los mexicanos, los puerqueños de allí, no, hombre, sí. Oye, los puerqueños, ¿no? Sí, se querían levantar y querían tocarlas y, no, hombre, con nosotros ahí, por eso no lo dejamos entrar y, 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 y ahorita me acuerde de esos que, 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 que te mandan, este, los, los videos de esos. O sea, la gente, la gente, como que le falta algo más de cultura sobre sexualidad, no sé. Porque los americanos, los jóvenes también, que andaban en el cólico, miraban como algo normal, aplaudían y todo, y acá, y ese. Y los paisanos no, querían visitarse al ruedo. Y a lo mejor... O sea, exacto, y fíjate que eso no significa que para los otros no les parezca sexy o incluso hasta se caliente, ¿no? Pero como lo platicas, y me parece muy acertado, es, pareciera que hay una cierta costumbre o mayor naturalidad o mayor respeto, ¿no? Y es, pues no significa que porque esté ahí tengas que ir a mayugar. Exacto, sí. Y es lo que nos decían, ya ven, ya ven, ya ven por qué no nos dejamos entrar, porque se asustan. Y es que porque piensan, ok, sí es cierto, o sea, yo sé que habrá personas que están escuchando y dicen, no, pero es que las chavas para qué se suben y para qué se mojan la camiseta y para qué no. Sí, sí lo entiendo, pero es dentro de parte de un contexto. Y aún así, eso no significa que sea para todos, ¿no? O sea, lo más probable está en que todos esos chavos cuando van de vacaciones van a buscar y a tener sexo, todos. Pero eso no significa... Pero yo pienso que entre ellos, ¿no? O sea, a lo mejor no, a lo mejor, este, por curioso, o sea, a lo mejor sí se agarran a locales o lo que sea, pero lo que voy a decir es que, ¿cómo decirte no? No es que una puerta abierta no significa que todo el mundo tenga que entrar, ¿no? Sí, por eso nos dicen, ahorita que estaba aquí, me acordé de esos, porque ahorita yo ya tengo 60 años, estoy hablando como de 40 años atrás. Ajá. Este, y me acordé de esos que ahorita que estás hablando, que te mandan en, y que te mandan acá, me acordé de esos, de esos paisanos que se aseveraban así. Pues resulta que todavía existen allá, hasta aquí en Tijuana. Gracias por platicarnos esto. Hasta luego, que te vaya bien. Hasta luego. Ay, qué cosas, me encantan sus historias. Ay, ¿por qué casi no me platican historias? Siempre me tienen aquí yo hablando, ustedes también me divierte mucho escucharlos. Ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Solo en Calimán se encontrarás presos bajos todos los días. Aguacate Casa Granel, 42. ¡Hola, Facebook! Yo debería de no decirles tanto, hola, Facebook, ¿verdad? A ver, ahora les voy a decir. ¿Cómo les vamos a poner? Ya saben que luego todo el mundo tiene los nombres así como que les ponen nombres a sus seguidores. Ay, pero es que desde lo de los seguidores me genera ruido. Este... ¿Qué les diré? ¿Amiguis? ¿Compis? Este... ¿Eh? ¿Intimis? ¿Les gusta íntimis? ¡Hola, íntimis! ¿Les gusta? Intis. ¿Intis o íntimis? Íntimamente. ¿Mendecinos? A ver, ayúdenme a encontrar un nombre. ¿Qué? ¿Qué nombre les ponemos? Ay, la amé. La amé. La amé. Cachondis, ¿no? Pues no ven que tengo proncas y ustedes todavía quieren más. Oye, estamos aquí platicando en Facebook. Ya ven que luego hay personas que se refieren. Hay quienes les dicen radioescuchas, pero lo cierto es que los radioescuchas son, pues, ya hoy por hoy que trabajamos en tantas plataformas, pues, bueno, ya también tenemos en Facebook, en, bueno, en tantos lugares, ¿no? Y luego, ya ven que hay personas que les dicen seguidores. A mí eso me priva. Marta de Baile, que me encanta escuchar, les dice cuentavientes, ¿cómo proponen que podamos referirnos a ustedes? Acá nos dicen que íntimes, nos dicen que cachondis, nos dicen que amiguis. ¿Cómo te gustaría que yo pudiera referirme a ustedes? Mientras me dices algunas ideas, déjate, leo esto y dice Geli, oye, Roberto. Bueno, me imagino que era Roberta. Deberías aplicar lo que yo. Había ciertos chavitos que me mandaban fotos subliminales y, pues, ni modo, de tanto y tanto, que ya me tienen harta, les dije, ¿saben qué? Me vuelves a mandar una foto y te subo a Facebook y sí, un screenshot así, que tú sabrás si vuelves a mandarme una foto. Desde entonces, ni siquiera un hola. Quedó muy claro el mensaje. Ah, claro que yo también se los hago, ¿eh? En Facebook es, yo creo que, ¿qué será? ¿Cuántos penes recibiremos a la semana? No sé, pero un chorro, ¿no? Y ¿sabes qué hago? A veces, pero cuando tengo tiempo, la verdad es que nunca me, o sea, ay, por Dios, tengo otras cosas más importantes que hacer, pero de vez en cuando que me agarran, descuidada con tiempo, si hago un screenshot y le digo, ¿cómo crees que se vería esto en tu muro? ¿no? O igual, evidentemente, híjoles, que a veces son tan cínicos que tienen la fotografía de perfil con su mujer, ¿no? Y así de, uy, te amo y tal. Entonces, sí me encanta mandárselo y decirle, ¿cómo crees que fulana pensaría de esta fotografía, no? Te puedo decir que, de todas maneras, yo creo que al 80% le vale y sigue jodiendo, ¿no? Ay, perdón, sigue insistiendo. De hecho, hay quienes todavía me dicen, no, pues es que por eso, porque ya no tengo sexo con ellos. Ay, no, por Dios. Pues ven a terapia. Pero bueno, nos dice una mujer de 47 años, no tienes por qué cambiar el nombre del programa. Se confunde al que quiere, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Me encantó. Sí, claro, ¿no? Hay quien lo toma como es, pero yo creo que también tiene que ver de como nosotros mismos vamos estando, somos como persona y pues vamos aprovechando eso. Oye, me quedó pendiente esto que me decía, bueno, entonces, si se mete el agua, ¿qué es más sano, la alberca o el mar? Pues bueno, se supone que el mar tendría que ser un poco más limpio, ¿no? ¿Cómo nos dice? Como en la regadera me siento como el dios del Amazonas, en la forma del agua y vaya forma, si por... Pues sí, ¿no? Así como viene este ritualoso el asunto. Nos dice Bonifacio, no recomiendo la playa, la arena se te mete por todos lados. Sí, efectivamente, hay que lidiar con la arena, pero es parte de... O sea, es como los que me dijeron de las rocas y claro que se te raspa por ahí alguna parte del cuerpo, pero es parte de la aventura. Nos dice Menuz, no, Roberta, no son habilidades de seducción, es total control, dominio, hacerte sentir bajo, por eso lo hacen. Mi marido no tiene necesidad de hacerlo, ni es sexy, la habilidad se demuestra en la cama. ¡Sas! Ah, eso también, ¿eh? Bueno, es que... A veces pienso en hacer una galería y compartirla, ¿no? Para que vean que, bueno, ay, a veces más bien es como impactantemente triste lo que puedo llegar a ver. Pero, en fin, cosas a tener presentes respecto al sexo en el agua. Sabemos que es una de las fantasías más recurrentes en hombres y en mujeres y eso puede suceder en el mar, la alberca, el jacuzzi, la tina o la regadera. Tenemos que tener presentes es que el lubricante, por supuesto, que va a ser agua, se va a acabar y se va a hacer poco que se pueda utilizar, por lo que habrá que utilizar envase de silicona, que son los últimos que hay en el mercado. Por cierto, tengo varias pruebas, varias pruebas en el consultorio. Si alguien quiere probarlos, podría compartirles de estas muestritas. También es que el sexo en la ducha pues es muy placentero para hacerlo en otro tipo de posiciones de pie, ¿no? Ya platicaron acerca del inconveniente del agua. Tenemos que decirles que sí hay posibilidad de una cistitis que se puede producir debido al agua en las piscinas y sobre todo si el sexo fue muy intenso, también puede inflamar la mucosa, volverse más vulnerable a la infección por los químicos del agua. También sabemos que hay agua turbia en el mar, entonces cuando esté muy revuelto, tengan presente que pudiera haber un poco más de bacterias. Hay que cuidar las cosas de las acrobacias porque, bueno, pueden propiciarse más accidentes porque tenemos también menos control y no crean que no hay riesgo de embarazo. Sí, sí lo hay. No se trata de que se disuelva el semen ni nada. O sea, sí hay riesgo. Entonces, hay que considerar que el anticonceptivo es algo que no se debe de dejar de utilizar y no solamente de embarazo sino también de infecciones de transmisión sexual. Y, por último, decirles que el cloro y otros desinfectantes podrían matar ciertas bacterias pero no van a matarlas de las infecciones de transmisión sexual. entonces tengan consideración de ello y quieren saber cuáles son las mejores posiciones pues entonces vengan a la página de Facebook que ahí les vamos a poner las mejores posiciones para tener sexo en el agua. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook, por Periscope, por Instagram, por WhatsApp y ah, miren, me piden que haga una encuesta a las que sí les gusta y la que no les gusta vamos a hacerlo más adelante. Regresamos, regresamos mañana con otro tema. Muchas gracias, Walter. Saludos a David Mejía que ya llegó a su segmento. Hasta mañana nos escuchamos. Bye.